postales de la montaña mágica de siloé y el río cañonalejo en recorriendo a siloé en cuay de doña rubifán y valencia con el cantar de los pajaritos recorriendo a siloé en cuay de doña rubifán y valencia los dejamos con la imagen del cable aéreo si lo he suspendido en el aire y nada que arranca hoy es el día 136 desde que se paró su operación el 11 de enero recorriendo a siloé